El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia Toquen la citará para el Señor Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas Aclamen al Rey y Señor El Señor llega para regir la tierra con justicia Retumba el mar y cuánto contiene La tierra y cuántos la habitan Aplaudan los ríos, aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia El Señor llega para regir la tierra con justicia